Este es un reporte para Prensa Unidad, estamos observando como en este momento el Boulevard de Sabana Grande hay pocos comercios abiertos, observamos algunas tiendas que no se encuentran con tanto flujo de personas parte de lo que podemos compartir desde el Boulevard de Sabana Grande para Prensa Unidad como estamos observando muy poca flujencia tanto de personas como de comercios cuando ya es pasado medio de la mañana normalmente en esta hora observamos que el Boulevard de Sabana Grande tiene gran flujo de personas y los comercios prácticamente todos están abiertos, algunas entidades bancarias, pocas tiendas, comercio informal algunos comercios de alimentos es lo que se puede observar más que todo abierto es parte de lo que podemos compartir para Prensa Unidad para Prensa Unidad